Música ¿Cómo están pasando este cumpleaños? Muy contentos, estoy muy contento de cumpleaños del CAD, estoy pasando bien y hermoso, muy contento, muy contento la verdad, hermoso Disfrutándola bien con los 23 años del CAD, la verdad que estoy muy feliz y muy contento por poder festejar un año más de mi institución Hoy es un día muy especial para mí, para todos los chicos y los profesores, directivos del CAD Pasamos genial y disfrutamos, hicimos juego ¿Qué actividad es la que más te gusta? Más la actividad que me gusta adentro de la escuela es conserva ¿Hacen conservas de qué cosa? ¿De mermeladas? ¿Así? Hacemos dulce de leche, hacemos berenjena al escabete, pollo al escabete, hacemos de todo Tengo taller de cerámica, carpintería, armado de raquetas de tenis, pileta ¿Hacen raquetas de tenis? Ah, sí ¿Hacen raquetas de tenis? Raquetas de tenis de cartón ¿Todo el encordado? Sí Contanos por qué está aquí el CIER en el Mar Galón Mira, yo soy de quinto año de CIER y tenemos una materia que es ciudadanía y nada, consiste en ayudar a ser voluntarios con las personas necesitadas y bueno, a mí no me tocó en el CAD y nada, y la verdad es muy lindo ayudar a los chicos, es una hermosa experiencia Gracias, Iván